Sin tener dictamen de por medio proveniente de la Dirección de Desarrollo Urbano y valiéndose de una cláusula discrecional en el reglamento, se llama Para uso y aprovechamiento de la vía pública, el Ayuntamiento de la Capital del Estado autorizó el permiso para la colocación de mobiliario en el Jardín Reforma que beneficia al restaurante del regidor perredista Fausto Montoya, tema del que hemos venido hablando en esta semana. Quien dio a conocer lo anterior fue un integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato Carlos Barrera, además se criticó la opacidad con la que el Ayuntamiento avaló el permiso para este negocio propiedad de un miembro del propio Ayuntamiento. El Observatorio Ciudadano de Guanajuato, una organización recientemente creada y que pretende erigirse en un vigilante de lo que ocurre en la Capital del Estado en materia de gobierno y de decisiones de las autoridades, exigió al Ayuntamiento que transparente el proceso que siguió para permitir que se coloque estas mesas a un restaurante de un funcionario, de un miembro del Cabildo. Pidieron que el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública se actualice, ya que tiene más de 15 años de creado. El Observatorio anunció que en próximas fechas se convocará un panel en el que se han invitado autoridades municipales, prestadores de servicios y ciudadanía en general para discutir el tema de las sillas y mesas en la vía pública. Importante en una ciudad turística, pero hay que poner reglas y además reglas parejas. Esto se dijo en la reunión, habla Carlos Barrera. Nosotros sabemos pues que esta actualización se subió al Ayuntamiento sin dictamen. Tiene que haber un dictamen de la elección, de la elección de la presidencia, donde diga si es viable o no. se acogen a un reglamento de esta vigente que dice que la realización de esos permisos es discrecional por parte del ayuntamiento. Entonces la discrecionalidad es en elidad de la transparencia. Entonces por eso estamos insistiendo muy previamente en la necesidad de la transparencia. Y queremos y pedimos en un momento por echarlo pues el transparente qué pasó con esa autorización del regidor que está haciendo el permiso. No tenemos información para decir si se hizo bien, si se hizo mal. Entonces queremos que la explicación venga de la autoridad de quien debe darles quién fue la que le permitió. Entonces, y nos quitamos. En la reunión también se informó y se hizo una denuncia pública de que el Ayuntamiento de Guanajuato tiene ocho meses que no sube al portal de internar las actas de las sesiones, donde se han tomado decisiones importantes, cambios de uso de suelo, permisos precisamente como este para colocar sillas y mesas en la vía pública, transferencia de recursos. Adicionalmente, Carlos Arce, uno de los integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, comentó que la última acta de una sesión de ayuntamiento data de enero del 2015. Son exactamente ocho meses de falta de actas que deberían ser públicas y para consulta de los ciudadanos. Expuso que el trabajo del gobierno municipal ha carecido de transparencia y hizo un llamado de alerta a fin de que se combata esta gran opacidad. Arce explicó que mientras en Guanajuato se mantienen ocultas las actas de ayuntamiento, en otros municipios se presenta con un retraso de 20 días después de que ocurre la sesión. Miren ustedes, hicimos una búsqueda de las actas de ayuntamiento y la última acta de ayuntamiento publicado en un sitio oficial de internet de la presencia municipal data del 29 de enero del 2015. O sea, tenemos ocho meses de retraso en la publicación de actas. Estos últimos ocho meses no sabemos qué pasó en el ayuntamiento. De tal manera que se convierte en información pública en información privada, pues seguramente de los regidores, de los síndicos, del presidente municipal, pero no de los monocotentes. Esto es el ejercicio. Tenemos ocho meses de retraso. Checamos la página de León y la última acta es de finales de agosto. O sea, traen 20 días de retraso en la publicación de sus actas.